Esto, pero en este caso, sí que lo era, porque era algo que en Murcia había hablado Inés Arrimada con los diputados, le habían dicho exactamente que todo estaba bien, que iba a salir bien, no había ningún problema, pero... La engañaron como una china. La engañaron, la engañaron, o sea que parecía algo que estaba hablado, estaba muy bien armado, era por una cuestión de corrupción, que no se nos olvide, que era por un tema de corrupción en Murcia, Bueno, en realidad, da la impresión más de que era un tema de celos entre dos mujeres de Ciudadanos, que una quería quitar a la otra, y con eso convencieron a Inés Arrimadas, diciéndole, no, no, que hay mucha corrupción, el PSOE dijo, sí, sí, hay muchísima, Los escándalos de caras, vacunas y demás, y demás temas económicos está ahí. Nada respaldado por tribunales, quiero decir, que era una cosa que se ha utilizado instrumentalmente para ello. Pero bueno, y dentro del arma política y con la que nació Ciudadanos, como ser un adalid contra la corrupción, pues era algo que podían estar, y si querían sobrevivir, ya dado la trayectoria, y después de las elecciones catalanas, oye, pues podía ser un movimiento cercano. Pues han acertado, han hecho un pleno, eh. Claro, Inés Arrimadas después, me imagino, la sensación de frustración, de cabreo, después de haber hablado con cada una de las partes y que le digan, no, no, está todo perfecto, y que se ha producido lo que se ha producido, pues evidente. Que luego, pues el aleteo de la mariposa en un sitio llega a otro lado, ya ha llegado a Madrid con las ganas que tenía también, hay uso de tener una oportunidad de estas tremendas para quitarse a Guado y a Ciudadanos de Medio, bueno, pues... Se lo han servido en bandeja, eh. Es una decisión de ella, pero que la estaba buscando la excusa... Se lo han servido en bandeja. Porque también estuvo hablando con Inés Arrimadas, estuvo hablando con Pablo Casado, diciendo que la seguridad...